Nos dos recorrimos el mismo camino una vez Descubriendo los sueños perdidos en una canción Yo me encuentro cantando ahora solo y no escucho tu voz Solo un silencio que duele y me parten dos Puedes guardar tus razones en un cajón Yo voy a amarte desde aquí a la eternidad Un par de días más Manuela, cuando me escuches en la radio Vas a recordar las noches que juntos pudimos pasar ¡Gracias!